Nos hacen mirar al futuro, un futuro que esperemos sea con mucha esperanza, con mucha reactivación. Estamos vía Sky, precisamente enlazados con Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, para hablar de lo que se viene en el sector. Señor Canales, bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Primero, un saludo a todo el sector turístico, más de 14 clústeres que acompañan a nuestra actividad. Quiero desearles un feliz día. Sé que estamos pasando por momentos muy duros, dramáticos, mucha crisis económica y sanitaria, pero los peruanos y los que trabajamos en la industria turística somos resilientes, somos luchadores y hay que tener fe y esperanza en el futuro. Y eso es lo que queremos transmitir, señor Canales, porque ya tenemos fechas, por lo menos para vuelos nacionales, algunos se están realizando, también para vuelos internacionales, y eso nos permite mirar hacia el futuro. La reactivación en esta fase 4, ¿cómo ven el margen de recuperación en el sector? Mira, creo que ha sido una muy buena noticia de parte del gobierno haber adelantado las fechas al 5 de octubre, porque era necesario no perder un solo día para la reactivación de la industria turística. Reiniciamos actividades desde mayo en forma paulatina, pero no nos hemos reactivado, porque no hay pasajeros, no hay comensales, falta activar la actividad. Y esto, con el reinicio de vuelos, nos genera una expectativa de poder atender a aquellos hombres de negocios, aquellas personas que por trabajo, por temas comerciales, por temas de funcionarios, autoridades, etc., de toda la industria del turismo corporativo, se van a movilizar a nuestro país. Lo cual nos genera una expectativa de 500 millones de dólares en los próximos 90 días, y hay que seguir impulsando esta actividad, porque eso se va a gastar en hoteles, en restaurantes. Entonces, lamentablemente, por lo menos hasta marzo del próximo año, no vamos a tener aquel turista de cámara fotográfica, de selfie, que viene a Machu Picchu, a las líneas de Naje, etc. Entendemos el tema sanitario, pero hay otras respuestas que podemos generar justamente a través del turismo corporativo. Y otra cosa, el turismo urbano. Muchas veces no conocemos nuestra propia ciudad, y el 30% de la recuperación se podría dar siempre y cuando hagamos tours en forma acotada, con el núcleo familiar, a determinados lugares de la ciudad, que muchas veces no conocemos. Estas son oportunidades para activar la economía y la industria turística. Ahora que habla del turismo urbano, ciudadano, señor Canales, te saben los World Travel Awards, porque cuando hemos visto las categorías, incluso en las que Perú es nominado, se destaca, por ejemplo, el romanticismo de Barranco, la peculiaridad de un centro de Lima y diversas regiones también involucradas. Entiendo que este denominado Oscar del turismo también es una ventana abierta para nuestro país y me parece que hay un último destino, Junín, que ha sido incorporado. Si nos puede confirmar, no sé si tenemos el dato. Exactamente. Mira, la gran ventaja de los World Travel Awards es que utilizan toda la segmentación del sector turístico. Se está potenciando Lima como una de las ciudades más románticas de las capitales latinoamericanas. En el caso del patrimonio que nosotros tenemos, que es cultural, nosotros tenemos más de 15 lugares de patrimonio reconocidos por la UNESCO. Esas maravillosas fuentes de agua, las fuentes mágicas de agua, también están dentro del contexto de Lima. Por lo tanto, se enriquece la industria de las reuniones, se enriquece el turismo cultural, el turismo gastronómico. Ya somos varios años destino gastronómico en la región. De tal forma que este tipo de reconocimientos del Travel Award lo que ayuda es justamente a que la imagen de nuestro país se mantenga vigente para el futuro, para poder trabajar de la mano. Una campaña que estamos trabajando con ProPerú, que está muy bien diseñada para el mercado europeo y que implica fidelización y sensibilización de lo que es el turismo con su gastronomía y sus superfoods, es lo que se va a hacer, por ejemplo, en el mes de octubre a la primera semana de diciembre, 45 días. Un trailer va a estar recorriendo 12 ciudades en toda Europa, básicamente en Alemania, Holanda, Austria, para poder mostrar esa oferta. Ese es el mercado que queremos que se va a recuperar más rápido que otros mercados. Por lo tanto, estamos mostrándoles la oferta para que no nos borren del catálogo, porque el gran riesgo es que el turismo se vende de un año para el otro. Y hay muchos países, lamentablemente, en Sudamérica, hay dos específicamente, que han sido retirados de los catálogos comerciales en Europa. Y estas actividades que realizamos nos van a dar una permanencia. El World Travel Award nos ayuda. El Safe Travel, que se va a anunciar esta semana por la WTTC, nos ayuda. El Safe Place Perú nos ayuda, que son certificados biosanitarios que acreditan que en el Perú se cumplen los protocolos sanitarios dentro de la industria turística. Señor Canales, para ir de alguna forma concluyendo, dos aspectos sumamente importantes. Se estima que el grupo etario podría generar un mayor flujo de turismo, dado que hay condiciones de riesgo para cierta población y otro. Las condiciones sanitarias, usted hablaba. Estamos observando que en el mundo, y es una tendencia, que los turistas, quienes están pensando en viajar, evalúan también el sistema sanitario del país. Exactamente, Patricia. Mira, uno de los temas en los cuales nos hemos involucrado todos, y le puedo asegurar, los protocolos turísticos que ha exigido el gobierno en el Perú, son los más exigentes en requisitos que en toda América Latina. Y está bien, nos están cuidando y estamos haciendo que cuidemos a los que nos visitan, con todos los protocolos en los hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transporte turístico, guías. Un guía antes podía manejar un grupo de 20 personas, hoy día no puede manejar más de 8. Todo eso lo hemos cumplido, y esto va a acreditar, ten la certeza, que ese requisito de confianza, que es el que exige el turista para ir a un destino, van a decir, en el Perú se cumple este requisito. Buro Veritas está certificando a los empresarios peruanos para poder tener el gobierno, la WTTC, que es la OMT privada, está certificando al Perú como un destino seguro, así como la Municipalidad de Miraflores, la de Lima, seguramente en su oportunidad la de Cusco. Entonces, esa confianza es la que tenemos que transmitir. Y lo segundo, tenemos que hacer que el núcleo familiar no se rompa. Una persona de 65 años, imagínate una celebración de cumpleaños, no puedes llevar a tu abuelo, no puedes llevar a un padre mayor, porque simplemente cumplió los 65. Lo que tenemos que respetar es el núcleo familiar, igual con las edades. Yo me voy de paseo con mis hijos a un hotel en Máncora, y el tema es de los menores de 12 años, porque no pueden salir a las playas si son 12 años, entonces tienen que estar habilitadas las piscinas. Creo que el gobierno está tomando las medidas adecuadas, pueden mejorar poco a poco, generemos confianza y estemos absolutamente seguros que los protocolos en turismo son los más exigentes y nosotros somos los responsables para que nadie se contagie y brindar el mejor servicio a toda la gente. Hay actividades que tienen que abrir paulatinamente el 15, tenemos cuatro actividades que ojalá puedan abrir, que están paralizadas hace más de 17 o 90 días, como es la industria de casinos y tragamonedas, las ferias empresariales o exposiciones empresariales, y los congresos medidos. Por ejemplo, queremos un congreso que antes era para 500 personas, ahora se hará para 100, en un espacio de 500, vas a ir a una feria, eso funciona mejor que un centro comercial, en la feria tú entras aforo, un espacio de 5.000 personas entrarán 500, esas 500 tienen que salir una para que entre recién otra, y en ese espacio, que va a ser muy amplio, no va a haber ningún tipo de contacto personal, salvo la conversación que pueda tener con la distancia física debida, igual que los tragamonedas, que va a funcionar una máquina sí, una máquina no, y ya no va a haber bebida, no va a haber comida, no va a haber espectáculos, y el que quiera ir a jugar tendrá que ir a jugar solo, en su máquina, si es que es lo que así desea. Tenemos que seguir impulsando a la industria, Patricia, porque esta es la industria que da más trabajo, que fortalece la identidad nacional. Tu reportaje anterior ha sido maravilloso, porque está mostrando todas las riquezas, somos riquísimos, pero tenemos que también convivir con esta crisis sanitaria, que es una crisis económica. Sobre todo por la cadena de negocios y familias también que están involucradas en todos los aspectos. Muchas gracias, señor Carlos Canales, por esta entrevista, y bueno, los mejores deseos de recuperación para el sector.